Ahora veremos tres ejemplos del uso de un diagrama de cinta o diagrama de barras para ayudar a resolver problemas de porcentaje. En la parte A, si se aumentan 300 dólares en un 25%, ¿cuál es la nueva cantidad? Entonces usaremos esta barra para determinar el 25% de 300, y luego agregaremos esa cantidad de 300 para determinar el nuevo valor. Etiquetaremos los valores en dólares en la parte inferior y los porcentajes en la parte superior. Entonces etiquetaremos el extremo izquierdo de la barra como 0 dólares y el extremo derecho 300 dólares. Y porque 100% dividido entre 25% es igual a 4, dividiremos la barra en 4 de igual tamaño. Partes o piezas etiquetando los porcentajes a lo largo de la parte superior, comenzaríamos con un 0% a la izquierda, y ascenderíamos al 100% en el extremo derecho. Contando en un 25%. Entonces tenemos 25%, 50%, 75% y 100%. Y luego dividiremos 300 entre 4 para determinar que para contar a lo largo de la parte inferior. Entonces, 300 dólares divididos entre 4 equivalen a 75 dólares, así que contaremos por 75 dólares en la parte inferior. Entonces tendríamos 75 dólares, 150 dólares, 225 dólares, y 3,000 dólares. Ahora usando la barra podemos ver que el 25% de 300 es 75 dólares y, por lo tanto, si 300 dólares se incrementa en un 25%, se incrementa en 75 dólares. Como 300 más 75 es igual a 375, la nueva cantidad es 375 dólares. Ahora para la parte B, nos preguntan, ¿qué es el 19% de 120? Es difícil determinar el 19% de 120 usando la barra. Entonces, lo que haremos es encontrar el 20% de 120 usando la barra, y luego reste el 1% de 120 de esa cantidad. En la parte inferior de la barra etiquetaremos 0. A la izquierda 120 a la derecha. Porque vamos a usar una barra para encontrar el 20% de 120 y 100% dividido por 20% es igual a 5. Dividimos la barra en 5 partes o piezas de igual tamaño. Etiquetando los porcentajes en la parte superior, tendremos 0% a la izquierda y 100% a la derecha. Entonces, 0% a la izquierda, 100% a la derecha, y ahora contaremos por 20%. Entonces 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Y ahora para determinar cómo contar en la parte inferior, dividiremos 120 por 5. 120 dividido por 5 es igual a 24, así que contaremos por 24 en la parte inferior. Entonces tenemos 0, 24, 48, 72, 96 y 120. Así que ahora usando la barra podemos ver que el 20% de 120 es 24. Pero queremos el 19%, así que si podemos encontrar el 1% de 120 restaríamos esta cantidad de 24. Bueno, 1% de 120 es 120 dividido entre 100, que es igual a 1.2. Entonces, el 19% de 120 es 24. Menos 1.2, que equivale a 22.8. Entonces 22.8 es 19% de 120. Veamos un ejemplo más. Joe fue a una tienda de atletismo para comprar zapatillas nuevas. Para su sorpresa, la tienda estaba teniendo un 20% de descuento en la venta de calzado deportivo. Compró un nuevo par de zapatos que regularmente eran apreciados 60 dólares. ¿Cuánto pagó Joe por sus zapatos? Entonces, para responder esta pregunta, usaremos la barra para determinar el 20% de 60, y luego restaremos esa cantidad de 60 dólares para determinar cuánto pagó por los zapatos. Como usaremos la barra para mostrar porcentajes de 60 dólares, etiquetaremos 0 dólares en el extremo izquierdo y 60 dólares en el extremo derecho. Y dado que 100% dividido entre 20% es igual a 5, dividimos la barra en 5 partes o piezas de igual tamaño. Arrasamiento. Los porcentajes en la parte superior tenemos 0% a la izquierda, 100% a la derecha y contamos por 20%. Entonces 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Y ahora para determinar cómo contar en la parte inferior, dividimos 60 dólares por 5. 60 dólares divididos por 5 es igual a 12 dólares entonces tenemos 0 dólares, 12 dólares, 24 dólares, 36 dólares, 48 dólares y 60 dólares. Entonces, usando la barra podemos ver que el 20% de 60 dólares son 12 dólares y, por lo tanto, Jóe ahorró 12 dólares de la venta. Jóe pagó 60 dólares menos el 20%, que es menos 12 dólares, que es igual a 48 dólares. Entonces, Jóe pagó 48 dólares por sus zapatos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.